...es porque hace un mes atrás yo vivo cerca de la Plaza de la Amistad y vi seis perras en celo. Yo soy proteccionista independiente, trato de ayudar a los animales, a ayudar a los animales. Decía que había traído riquito. Este tema surgió porque yo dejé seis perras en celo, me tomé en el ciclo y me escuché por cada uno. Esto conlleva a que si en la Plaza de la Amistad había esa cantidad de proteccionista y lo multipliqué por todos los barrios y las localidades de San Pedro y dije, en la primavera va a haber más de mil cachorros en la calle, con todo lo que eso conlleva. No solo un tema de salud pública, porque en estos momentos ya nos están haciendo las vacunaciones, la zoonosis, la sarna, los parásitos. Estos animales crecen, se hacen territoriales, muerden, hay problemas entre vecinos. Esto conlleva a mayor porcentaje de maltrato, de violencia, de desidia. Entonces dije, este es el punto final para terminar con esta situación. Hay concejales que acá ya han pasado por varios periodos de intendentes y nadie ha hecho nada al respecto de los animales y al medio ambiente. Por eso hoy estoy acá con un grupo de proteccionistas que trabajan de una manera increíble y me gustaría que ustedes puedan ver la labor que cada uno hace, que desde sus bolsillos castran perros, los alimentan, los curan. Pero esto también tiene que ser un tema de Estado, o sea, del municipio, porque esto es salud pública también. Entonces yo lo que primero quiero decir es que ustedes tengan o propongan un marco legal para el tema de las castraciones, pero no promesas que hoy dicen sí o las vamos a castrar, porque de hecho hay convenios con el tema de las castraciones que nunca se cumplieron. Entonces creo que este es el principio para darle ese marco legal que ustedes puedan proponer y si no saben, no entienden, les pido que tomen conciencia que esto es realmente un problema. Es un problema de San Pedro. Si ustedes no tienen las herramientas, lo que quisiera es que reúnan a todos los proteccionistas y que ellos mismos les van a dar herramientas para solucionar este problema. Pero, o sea, el municipio se tiene que hacer cargo de las castraciones, que sean masivas, que sean gratuitas, que sean sistemáticas y sostenidas en el tiempo, porque sin esto este problema va a seguir en avance. También es un tema turístico. Si San Pedro quiere ser una ciudad turística, como se pretende, la verdad que es lamentable ver en vuelta de obligado o en las zonas turísticas la cantidad de animales que hay en pésimas condiciones. Por supuesto que el municipio no se hace cargo, porque no sé si a veces toman el personal que no es idóneo, pero hemos visto ya, y yo lo he publicado, que en el gobierno municipal hay caballos en pésimo estado de deterioro, o sea, no les dan de comer. Yo llamé a Inspección General para que vieran esta situación. No me atendieron bien, pero bueno, al otro día los animales tuvieron comida y agua. Los convenios incumplidos, que eso yo la verdad que no conozco porque, bueno, yo soy independiente. Pero después yo le voy a dar el micrófono o la voz a una persona que ella fue la que firmó los convenios con la municipalidad y no se cumplieron. También, aparte de intervenir el municipio, desearía que convoquen a todas las ONG, a las organizaciones, a los refugios, y entre todos lograr que ese equilibrio de población esté en un nivel normal. Y no como ahora, que es increíble la cantidad de animales que hay y el maltrato que hay de la población. Yo creo que también muchas veces en las redes sociales que todo el mundo usa se han denunciado maltrato animal y nadie ha hecho nada. Yo solicité a la policía si ellos tenían el deber o la obligación de poder acompañar en el caso de maltrato animal. Ellos tienen el poder y existe una ley de maltrato animal. Así que yo les pido a ustedes como concejales que son elegidos por nosotros para defender nuestros derechos y que ustedes eleven esta propuesta que yo hoy estoy haciendo al Poder Ejecutivo y que esto se transforme en un proyecto para que se cumpla.